Ay, los indios, que gente tan cochina, Dios mío Como tú lo pediste, bueno no lo pediste pero entraste en este video a pesar de que te dije que no entraras comiendo Así que si estás comiendo, por favor estás a tiempo de salir del video O pausarlo, comer y después verlo porque si no te va a dar muchísimo asco De verdad, de verdad te va a dar muchísimo asco ver este tipo de cosas ¿Qué vamos a ver hoy? Comida callejera de la India, bueno vamos con el primero Tenemos una especie de pastelitos que los está metiendo como en una leche Quiero pensar que eso es leche como con cebollín Y aparte les echa como unos tipos de frijoles o lentejas, no sé como lo digan en su país Esto no se ve nada apetitoso, la verdad Yo creo que esa gente es muy amante de las lentejas porque todo prácticamente lo hacen con lentejas Y creo que picante también Una de las especialidades de la casa es que allá como que no existen las espátulas O no existen las cucharas de batir Este hombre está simplemente batiendo allí con la mano y con una sazón a la otra Y con la otra la mete allí No le gusta usar de verdad que los cubiertos ni las cucharas ni nada de eso Eso todo lo agarran y lo tiran Parecen los loros, tiran todo, riegan, hacen un desastre Por Dios que no lo veo a mi mamá porque mi mamá ve este tipo de cosas y literalmente le da un infarto Está loco, lo tenemos que matar Lo que ustedes estaban esperando, el señor no tiene un embarazo Y para amasar, para hacer las arepas de la India lo que hace es que se la mete en la axila Una axila peluda por cierto que debería de afeitársela por lo menos Aplasta esa cosa y la tira allí Luisito comunica hace poco sobre un video probando comida de la India y todo eso Pero yo en este caso si voy a un lugar de esos O bueno creo que nunca iría a ese lugar Pero si llegase a ir me voy en ayunas y oración Porque no me gustaría de verdad comer ese tipo de comidas allá Si tú ves como es la gastronomía de asquerosa, como es la gente de cochina Creo que ellos no comen perros o ratas o cosas así Ahí comes moscas, gérmenes y no sé armamento químico o algo por el estilo Este me dio bastante asco Ya que siempre que yo he ido a los supermercados, a lugares así acá Tú compras esos productos que vienen de la India, que vienen de allí a esos lugares árabes Y toda esa cosa que son esos maní, aquí se le dice turrón en mi país Esos turrones que tú compras, tú te los comes, son sabrosos Pero mira como preparan esa cosa O sea, si yo me entero que esos turrones los hacen ahí Yo creo que el último turrón que me comí fue hace no sé cuántos meses Ese último turrón lo bonito Este tipo de comida no debería de comerse Pero más locos están aquellos que hacen colas y colas por ir a comer a esos lugares Eso es que es la uña del pie No es la uña del pie, es un cuchillo que tiene entre los dedos y que está picando carne Es una técnica que yo debería usar ahorita para hacer las ayacas Tú sabes que aquí en diciembre uno las ayacas tiene que hacer picadita la carne en cuadritos Que por cierto, quedan brutalísimas aquí en mi casa Voy a ver qué me dice mi familia usando esta técnica milenaria de la India Que ponerme un cuchillo entre los dedos del pie y picar carne Creo que sería más rápido, no lo sé Pero no voy a calaquearlo Next, 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 next Déjame allí en los comentarios cuál fue el video que te dio más asco Por acá te dejo más videos reaccionando a cosas de TikTok Para que te diviertas Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau